hola hola amigos de servizumos el gran confeccionista bienvenidos al canal estamos haciendo la muestra de costura con esta bonita máquina de coser vintage llamada linda la marca de esta máquina es linda y pues está muy bonita está funcionando perfecto una máquina decorativa funcional sirve para todo tipo de telas aquí estamos cogiendo material delgado licrado en doble capa y pues estas máquinas son especiales sobre todo para trabajo pesado para materiales gruesos por lo que es robusta pero en general sirve para todo tipo de telas así como estamos viendo acá estamos cogiendo esta tela delgadita se la entregamos con las agujas de acuerdo a la tela pues hay que usar un calibre aguja adecuado la tela no la entregamos con los carreteles y con esta guía de costura en donde explicamos los problemas y soluciones más comunes a la hora de coser te la entregamos también con esta muestra de costura y enhebrada esto está trabajando bien bonito está bien conservada completamente original no ha sido restaurada la pintura de la original todas sus partes son las originales con su motor con su pedal eléctrico y lo podemos apreciar estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional si estás en bogotá te la enviamos si estás en otra ciudad de colombia también te lo podemos enviar esto con garantía con factura y funcionando perfecto ahí tienes de respaldo este vídeo linda y la verdad que está muy linda esta es la muestra de costura que acabamos de hacer trabajando bien por ambos lados la máquina cuenta todavía con sus decoraciones casi intactas como ya dijimos todas sus partes originales los accesorios para esta máquina se consiguen muy fáciles los carreteles la planchela prensatelas todo se consigue muy fácil en el mercado y son económicos la tenemos esta bonita máquina que sería un bonito regalo una máquina que vale la pena tener y conservar con su devanador con su palanca de retroceso aquí podemos subir y bajar los dientes de arrastre listo ya tenemos disponible ahora mismo ya sabes te comunicas al chat del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí nos ponemos de acuerdo ahí nos contactas en el whatsapp también tenemos el catálogo de máquinas disponibles catálogo que constantemente estamos renovando no olvides suscribirte al canal para ver todas las máquinas que van llegando y hasta una próxima oportunidad